5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, son números negativos, ni con esta cámara salgo con pelos yo, le deseo mucha felicidad para toda la gente, por favor no te duermas esta noche en la radio Zoe, imaginate, allá hay un montón de gente que ha firmado, creo yo también filmé ahí, así que bueno, un beso grande para todos, que estén muy bien, que haya mucho reconocimiento el año que viene para todos los viejos que laburaron tantos años, por y para nuestro país, y muchísimas oportunidades para los pibes jovencitos, porque ellos están necesitando esas oportunidades para mostrarse frente a la sociedad de la manera que corresponde, la mejor, un beso para todos, chao.